lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de junio segundo libro de los salmos capítulo 70 súplica por la liberación oh dios acude a liberarme apresúrate oh dios a socorrerme sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen ah ah gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea dios yo estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí oh dios ayuda mía y mi libertador eres tú oh jehová no te detengas salmo capítulo 71 oración de un anciano en ti oh jehová me he refugiado no sea yo avergonzado jamás socórreme y líbrame en tu justicia inclina tu oído y sálvame sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza dios mío líbrame de la mano del impío de la mano del perverso y violento porque tú oh señor jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día no me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabare no me desampares porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo dios lo ha desamparado perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre oh dios no te alejes de mí dios mío acude pronto en mi socorro sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma sean cubierto de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan más yo esperaré siempre y te alabaré más y más mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día aunque no sé su número vendré a los hechos poderosos de jehová el señor haré memoria de tu justicia de la tuya sola oh dios me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas aún en la vejez y las ganas oh dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia oh dios hasta lo excelso tú has hecho grandes cosas oh dios quien como tú tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio oh dios mío tu verdad cantaré a ti en el arpa oh santo de israel mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma a la cual redimiste mi lengua hablará también de tu justicia todo el día por cuánto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban salmo capítulo 72 el reino de un rey justo para salomón oh dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey él juzgará tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo los en reyes de tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de sabá y de seba ofrecerán dones todos los reyes se postrarán delante de él todas las naciones le servirán porque él liberará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia redimirá a sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos vivirá y se le dará del oro de sabá y se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra será su nombre para siempre se perpetuará su nombre mientras dure el sol bendita serán en el todas las naciones lo llamarán bienaventurado bendito jehová dios el dios de israel el único que hace maravillas bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria amén y amén aquí terminan las oraciones de david hijo de isaí